...es aceptable también la tarea que estamos realizando nosotros en este preciso momento aquí a través de esta estación radial, una estación paraguaya que hace años que está con la gente eso es importante también porque nos sentimos identificados también con nuestra radio y con nuestra emisora que todos los días está muy cerca de nuestra gente también, ya sea a través de las invitaciones a través de los saludos, a través de la música, a través de las canciones y a través de una manera de interactuar también con los conductores radiales que estamos a diario por acá Bueno Cris, me voy a ir ya corriendo con estas invitadas también